Papá, con el hermosísimo Charger RT concepto, papito, es una reverenda maravilla Oh, lo viste, wey, se me levantó, ahí vieron Se me quiso levantar ahí el carrito, gente, vamos contra Leo, papitos Nos encontramos ahora contra el poderoso Leo, gente El del poderoso Camaro, papá, el Camaro contra el Charger, un clásico, ¿no? Un clasicaso, papi, nada más que el mío es un concepto picardo, papi Del 99, se mira espectacular y vamos a ver qué tal la arma por aquí, papi Así que vamos a darle con todo cuidadito por ahí Y pasamos por el túnelcito por acá, que recuerden que los túneles, perdón, los túneles no Los atajos, más bien se llaman, los atajos, papito, ayudan demasiado a ganar las carreras Mucho más sencillo, gente, mucho más sencillito Maravilloso y perfecto, papá, una reverenda maravilla en serio, gente Túlada total, venga, continuamos, papito Ahí vamos esquivando, todo bien armado, todo bien precioso Y venga un hídito por aquí, no hace daño, papi Esquivamos todo lo que se puede esquivar, papá Mira, por aquí creo que no lo hice muy bien, que digamos Porque me estampé, uy, me estampé directo aquí, gente Pero venga, no pasa nada, papá Los dejé muy atrás El carrito me desvió ahí, directo A estamparme a esa estatua Pero pues todo bien, papitos Ese Leo anda con todas las ganas del universo Hola, Jorge Elías, bienvenido, llegando Pinchazaca, Erwin, buenas noches Padrino, bienvenidos al directazo de Picardo De el hermoso Midnight Club, papitos Alan Cortés, hola, papito, saludito Bienvenido, David Cuellar, también llegando por acá ¿Cómo andamos, papito? Muchas gracias por estar por aquí, padrino Y ven nomás, gente Leo nos trae la carrera descontrolada Papá, vamos a ver si le podemos ganar a este carrito en cortinas Porque supone que debe ser velo, gente Debido a que esta carrera debería ser de ángel Ay, güey, pero al ángel ya lo derrotamos ayer, ¿verdad? Venga, comenzamos aquí, papitos En la poderosísima carrera En la tercera carrera descontrolada del juego, ¿no? La tercera y la más complicada Vamos a ver qué sale, papi Que se venga lo bonito por acá Venga, comenzó, papitos Van muy bien, a pesar Mira, es que van excelente A pesar de ser Bueno, es que son camaros, papitos Esos camaros a nivel máximo Nivel 3 La arman de maravilla, papis La rifan totalmente tremendo Venga, continuo por ahí, papis Hay que pasar por la parte de abajo Muy importante, papito Por pasar por la parte de abajito Parece Yo a veces me confundo Me voy por la parte de arriba Y nada, nada que ver, papis Pero por aquí ya tenemos todo esto Ojo ahí, mira Candela de Racing Picarda, güey Recuperamos el primer lugar De maravilla Casi me estampo ahí, papito Qué bonito retomé Ahí viene bien hermoso, papis La cámara lenta funciona Aquí viene hermoso, padrinos Esquivamos de todo Adiós a los demás carritos A las mamibas Bien potentes, papis Y todo totalmente buenardo, papi Se mantiene tremendo Qué bonito carrito, gente De verdad Ya, a nivel 1 está de hecho, eh A nivel 1 está ahorita, papi O sea, le falta nivel 2 Con el que ya debería ser Un poquito más potente Más buenardo Más tremendo Más locochón Vamos a pasar por aquí, padrinos Mira, casi me estampo Con ese carnal Lo rozé tantito, güey Y de hecho se me olvidó ahí Que tenía que agarrar por ese lugar, papi Es importante agarrar El sentido contrario En esa curva Y ahora sí ya podemos avanzar rápido A la meta, gente Ganar Totalmente maravilla Y la rampa Lo hubiera brincado, güey O sea, ganar la carrera Con esa rampa Es espectacular Hola, Jesús, mami Bienvenido al directazo Llegando David también Por ahí, pandi Y el chare es campeón Los quiero padres Se cuidan Pasan de... A despedirme Es que me fui a nadar Y ando el copo rojadísimo Dale, pandi Descansa, bro Muchas gracias por el apoyo, papi ¿Vas a jugar a GTA? Claro que sí Ahorita en un rato Mi buen Jesús Vázquez Hola, Jaime Saludito, papito Sebastián llegando al directazo ¿Por qué juegas este juego? Te ganaste un sub nuevo Gracias, Dani M.S. de Bride Bienvenido a la página, papito Vamos por la tercera de este carnal El buen Leo El del Camaro El del Camaro de 1981 Una maravilla, papá Tenemos nosotros el Charger El Charger Dodge RT Concept Una maravilla, padre Un carrazo espectacular Comenzamos, papis Comenzamos Y le damos Espectacular Tercera carrerita Puede ser complicada La segunda sí Se complicó un poquito Pero al final pudimos ganarla muy bien Así que Esperemos que esta no sea un problema, papis Y a darle con ganas Hola, Ondo Bienvenido a OndoRGR Comenzamos, papito Saludos al Adrián Tony Llegando El mejor jugador Muchas gracias, papá Y vamos a darle, obviamente Por este Estos túnelcitos, gente Estos Este callejóncito extraño, ¿no? Una rebelde maravilla, papis Ahí la llevamos, gente Excelente Rampa espectacular Se mantiene con ganas Y por acá, obviamente Vamos a pasar por la parte Del túnelcito Dale, mi requerzón A tope Mi buen Alex y Villalpando Gracias, papi Por estar por acá Apoyando de maravilla Vamos a ir por aquí, papis No hay problema Me llevo ahí Esos ladrillos Me encantan Que esos sí se rompen, güey Porque la mayoría De las paredes aquí Están durísimas Indestructibles Me encanta que al menos Esa Se pueda destruir Se ve Se ve espectacular, la verdad Ahí está, papitos Nada mal Le dejamos súper atrás A los demás, papis Qué carrazo tan buenardo A pesar de ser nivel 1 ahorita Y estamos Creo que ellos ya son nivel 3, güey O eso creo yo, ¿no? Que sean son nivel 3 O carnalito Bienvenido, Jonathan Garay También llegando Hola, Barb Simpson Bienvenido, papi El Barb Simpson El Barb Simpson Ahí están Yo tu nombre, bro Cabrera, cabrera Bienvenido También al directazo, papi Y nada más Tratamos de esquivar Todo lo esquivable, gente Y por acá, pues, ya se viene Una curvita Medio Medio buena Y por acá A continuación Ya sigue lo que es La gasolinera, papito La hermosa gasolinera Que hay que agarrarla Totalmente bien Totalmente eficaz Mira, por aquí, papito La agarramos excelente Esta maravilla Y ya tenemos Lo mejor de lo mejor, papá Excelente nitroso Por ahí, papi Vamos a ver si podemos Aquí podemos retomar Epicardo Claro que sí, papito Ve nomás, güey Me encanta, güey Sin problemas Con ese nitro Que acabamos de lanzar Y dejamos Los dejamos aún así Muy atrás, gente Más atrás De lo que lo podemos dejar, güey Increíble, papá Vámonos, papitos Nos adelantamos Uy, 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 uy Carrera perfecta Casi, casi perfecta Casi, casi perfecta La carrerita Hola, Barra Simpson Ya está grabado Por Notify Dice, hola, Recker Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien, papito Aquí andamos Con todas las ganas De seguir transmitiendo Esta maravilla, papá Con todas las ganas De universo El Mine Club, güey Con el hermoso Charger RT del 99 Concepto Epicardo Que hoy se vuelve campeón Papá Ayer lo calamos De maravilla Y una chulada Desde nivel Stowe Y ahorita nivel 1, papito Ya casi nivel 2 Va a reventarla Macizo Porque ya mérito Vamos a correr Contra puro Lamborghini Contra Pagani Zonga Contra McLaren CF1 Y a ver que tal La rifa Esta maravilla Como antier Lo hizo El Mustang Hola, Alex Jaime Bienvenido al directo El Suri Pinchardo Bienvenido, papá Dice Por aquí ¿Qué te pareció Mi bochito? Está bonito, papá El color está bueno, güey De hecho, el color Es como ¿Cómo es el color, güey? Como medio Medio celeste, ¿no? ¿Cómo es el color? Algo así Está bonito La verdad Está muy bonito Tu bochito, bro Y que te hacen Andrés Al rato, Juan Ya te la sabes Hola, Maya Ashley Bienvenida Ashley ¿Cómo andamos? Bienvenida Recordando la niñez Con este juegazo, David Hola, Luis Martínez ¿Y qué equipo De foot le vas? De foot Prefiero no contestar, papito Vamos a darle A César, papis Ahora ese viene El más esperado, papá Y ese vato Ahora sí me va a desbloquear Sí o sí, gente Lo que serían Los clases A Para ahora sí Tener el nivel 2 De nuestro charger Y poder mejorarlo Creo que a nivel 3 De una vez, ¿no? O sea, a nivel 2 Y de golpe a nivel 3 también, papá Así que Se viene obviamente De maravilla Este rollito Para ahora sí Reventar, papi Vamos por ese carnalito Gente, el Cesarín El del SLR McLaren Que ya se venga Lo mejor Ya saben que Bueno, la primera carrera De este vato Es de las De las más complicadas Estos vatos Van con Todas las ganas Del universo Así que Es hora de demostrarles De qué está hecho Este monstruo Charger RT concepto Que ayer Estuvimos probando Bien hermoso Es color suavitel Dice ¿A qué equipo? Y ya está Buenas noches Manuel RS Bienvenido Rodrigo Darín Martínez También llegando al directazo ¿Cómo andamos? Gente, a darle con todo, papá Ahí está Vamos a combatir a Picardo Vamos a enfrentar De manera espectacular A el SLR McLaren De César, papi Comenzamos la carrera 3, 2, 1 Y arranca, papitos Puro clase A, papis Puro clase A Espectacular Vamos a ver qué va a salir Por aquí, papitos Y de atrás Mira, aquí de driftear Muy bien Excelente Me ha salido de maravilla Porque la neta Esa parte es muy Pero muy gacha Muy fea Muy horrible Horripilante Y aquí ya lo hicimos Muy bien, papi Y nos sobró Una cámara lenta Para aquí Retomar macizo Y vámonos Por ese Saline C7 Que no quiso Que lo adelantara Saben De un hitrazo Y acá me están Tapando muchísimo Los policías Pero también a su casita Gente, por aquí Tener cuidado Que puede pasar eso Ese vato Me hizo chocarme, gente Pero hay que retomar Ahorita Tenemos una cámara lenta Para hacer esto mejor, papitos Ve tan bonitroso aquí, papis Una cámara lenta Para amortiguar macizo Ahí Que no chocar con nadie, papitos Y excelentito por aquí, gente Me encantó eso Me encantó eso Pero aquí hay que Tratar de Driftear muy bien Porque ya se viene la metita Por acá, papá Y lo logramos Y no se atravese Ningún camión Así que Eso es lo que más me gustó Que no se atravese nadie, papá Que no haya camiones Atravesados por ahí Muy bonito, de verdad Primera carrera hecha A la primera Que es una carrera complicada No se pasa a la primera siempre ¿Cómo le hago para conseguirlo? En PC Les recomiendo que busquen Busquen tutoriales Se llevó el segundo lugar A nivel estado En categorías Dice Bass Boxing Con 147 Decibeles Dice Ojo ahí A la bestia A ver qué bonito Qué chido, qué chido Con ese bochazo, papá Una maravilla Acá con los niños Mi buen David Cuella Gracias, papá Ahí está, gente Ahora sí desbloqueamos Los poderes Los Los El nivel 2, ¿no? Voy a ganarle a este vato Primero, gente Le voy a ganar Sus dos carreras Y luego ya vamos A mejorar el carrito A nivel 2 Para enfrentarnos Ya a su A su poderosísimo Lamborghini Gallardo Que se viene más potente, papá Hola, Jesús Alfredo Bienvenido Rector, ¿se puede jugar Mirá con Los Ángeles En PC no, en PC no En PC no está disponible Si quieren jugar El Mini Club Los Ángeles Solamente en consola PlayStation 3 O Xbox 360 También está para Xbox Para Xbox One O Series X Series S, güey O sea, en la tienda Está disponible En PlayStation Solamente en la PlayStation 3 Creo que no No sé si está disponible En Play 4 El de Los Ángeles, papito Bien, gente Seguimos adelante, papá Buena carrera Esta es una carrera Muy complicada Y me ha tocado Con este vato De César SLR, güey Siempre me toca Con César Del Gallardo, papá Pero bueno Esta Igual la podemos hacer Muy bien, papi O sea, hay que tocar Nada más esquivar carritos Y que todo se mantenga Espectacular Hola, José Gracias, Diego Y ahí, bienvenido al directo Papito, muchas gracias por estar por acá El GTA 3 Sí, lo vamos a estar jugando también Voy a volver a jugar GTA 3 Porque sí Está bueno, bro Y posiblemente Lo intentemos pasar Al 100% También el GTA 3 El Definitive Edition Excelentito, papá Excelentito Ahí es que Ahí mira nada más Lo que acabo de hacer, papi Es una maravilla total Maravilloso Y hay que tener Demasiado cuidado Demasiado cuidadito Con este rollito Ojo ahí Que de verdad Que andan Andan locos, gente Andan locochones Este bato anda bien loco No sé si lo vaya A poder ganar Porque se va a adelantar Pero mientras tengamos Mira esas cámaras lentas Bien guardadas Bien protegidas Así le podemos Hacer daño, gente Así que Hay que darle Hay que seguirlo Hay que reventarlo, papá Cuidadito nada más, eh Cuidadito nada más Perfecto, gente Me gusta el drifteo Y aquí pues la cámara lenta Funciona en maravilla Y posiblemente Roba impulso Antes de usar Bueno Le usamos nitroso, güey Quería robar el impulso Y usar impulso Pero pues no se pudo Así que pues Con el nitro no pasa nada Aquí driftamos de maravilla Acá obviamente igual Pero ahí viene el vato Gente, viene veloz Viene tremendo Viene potente Cesarín SLR McLaren Que se puso las pilas A pesar de no ser el gallardo, papá Pero ya está, papito Le ganamos a huevo Que sea la primera Esta hermosura de carrera, papitos Que es de las más complicadas De ganar, eh Hola, Misael Eh, Juan Misael ¿Qué onda, papito? Qué bendición Bienvenido al directo ¿Qué pasa si me Si me salteo Las misiones de San Fierro Las aventuras? Ah, pues no pasa nada, wey O sea, hay misiones Que tienes que hacer a huevo Para completar el juego Hay misiones que no Como las de Cero, wey Saludos ahí a Abraham Hasta Tampico, Tamulipo, papi Buena Eh, ahí al dios Alejandro Papito, saludito Papito, muchas gracias por estar acá Saluditos a Abraham Cabrera ¿Qué tal tu día? Muy bien, papito Andamos con ganas Mira, ahí está Clase 1 de clase A Digo Y vamos a Vamos a ganarle Vamos a ganarle Falta una Lo voy a ganar de una vez Con el carro a nivel 1 Y luego ya lo mejoramos A nivel 3 Para que ya esté Tú completamente a full, papá Para no batallar En las siguientes carreras Hola Gracias a lo que va llegando, papitos Apoyando la transmisión de Picarda Seguimos adelante Con esta maravilla Ya que termine el club 3 Con el Charger RT Concepto Una reverenda chula, papitos Una reverenda maravilla Seguimos adelante Comenzamos, papitos Hay que tener demasiado cuidado, papá Hay que tener demasiado cuidadito, papis Venga, seguimos adelante Hay que tener todo El cuidado del universo, papá Venga, venga, venga Seguimos con ganas Ahí se adelanta Espectacular este carnalito El Cesarín El SLR, papi Se cuide con este camionazo Salud El GTA ahorita de ratito, papi El GTA ahorita se viene de ratito Papá, hola Tomás Pérez Saludito, papito Bienvenido Llegando Salvador Junior Gómez Papi, también por ahí Muchas gracias Hola, bestia Tremendo Choquesota Le acabamos de dar a ese carnal Parinos Cuidadito por ahí Seguimos con toda la maravilla Uy Casi ahí Me estampo con la esquinita de la pared Hola Salvador Gracias Junior Gómez Por seguir por acá Saludito Buenas noches, papi Y venga, gente Cuidadito Mira, anda loco Chon, gente Me anda Dando demasiada pelea Ese Cesar Gente Lo bueno es que Se acaba de estampar Ya adiós a su casa Me da la carrera Completamente libre de mí A menos de que me alcance Alguien Aunque no creo Porque veo que Están un poquito atrás Así que Muy bien, papitos Muy bien Aquí nosotros podemos continuar Sin problemas Aquí derecho está la meta Y obviamente vamos a esperar A que pase La camioneta ¿Ya pasó? No Dios Me acaba de trollear La camioneta se ha parado En vez de que pase Pero bueno Igualmente la carrera Pues es mía Pero Vieron eso Ese vato se pasó De la cita Saludito Junior Bueno, yo me pasé A las misiones Del rancho de Torino Ah, vale Sí, se puede hacer eso O sea, se puede Realmente vas para allá Pero si tienes pendiente Misiones Atrás Y puedes Puedes hacerlas así Ahí está A nivel 2 de clase A Creo que a nivel 3 directamente Pero bueno Lo que quiero ahorita A lo mejor es este carrito A nivel 3 Y ya está papito Seguimos completamente adelante Completamente a tope ¿Qué onda Alex? Güey, no te había visto Ya viste la película Mario Coméntame güey ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció papito? Ya Ya hablé con Richie Que sobre la película Hay una maravilla A Richie le encantó papito Le encantó Como a mí Vamos a mejorar el carro A nivel 3 papis Como les digo Vamos a mejorar Ahí está papitos Excelente Tuve una maravilla Y ahora sí Vamos a darle con ganas Hola Jorge ¿Qué hay me? Bienvenido ¿Qué onda hermano? Hoy ¿Cómo te fue? ¿Ya cenaste? Ya andamos cenadito Andamos con todo Antes de venir a hacer el directo Con ganas La Ozuki sería En veces gomito Sí, ya la vi Bastantes sentimientos Encontrados La verdad Papá Me encantó Me encantó Cuando salió Donkey Kong Con el Con el Ra Lo mejor Neta Neta Quería llorar ahí Es una maravilla Fue hermoso papito Totalmente Bien papi Ya está el carro Nivel 3 ¿Verdad? Creo Nivel 3 papito Ya Ya esta cosa Está al máximo Gente Ya puede reventar A cualquiera papá Y vamos a darle Hermoso precioso A tope Abraham Bienvenido What's up Digo What's up Chucho What's up Chucho Chulada Huevo Huevo que sí Hola Chuy Fuente Bienvenido Alexi Llegó el bigote Papá ¿Cómo andas papito? Ah sí me acuerdo de ti O el bigote Alexi Sí es cierto Papito Bienvenido Papito Muchas gracias por estar acá Gerardo También llegando por ahí Venga gente Ahora sí Se viene el César Gallardo Que tanto estaba esperando Vamos a combatirlo Con este hermoso Charger Concepto Que a ver que tal se viene Para irnos y reventar Recuerden que más tardecito Vamos a darle el San Andresito Porque eso viene a perder gente Vamos a terminar este juego Antes de ello Pero es que no le dieron Los créditos Al compositor original Del rap Del rap De los créditos En serio No apareció ahí Chale we Pero neta Hermosura we Vi a O sea Ahí apareció Dedicón Apareció Chunky We Vi a Chunky Ahí we Que hermosura Ver a Chunky Ahí papá Vi a A esta Dixie A Dixie we Este Richie Me dijo que vio Al otro Al otro Con we El de Donkey Kong Country 3 El hijo de Chunky Bueno yo no lo vi We Y así we Una maravilla total Papá Estarás chido También Que hubiera aparecido Ahí la La Tiny La Tiny Seguimos adelante Y el Y el Anki Todos los Kong We Todos los Kong Seguimos adelante Papito Que maravilla Maravillas Seguimos por la siguiente Carrera Picarda Contra Cesarini Esperemos ganarle bien Papi Concentraos a full Papá Contraos a full Hola Chuy Gracias por estar acá Papito Eduardo Bienvenido al directo Ah la bestia De aquí se pone Incomplicada la cosa Pero De que alcanzo el primero Lo alcanzo papi Que ya se me No ya Ya me he rebasado en todos Ya me he alcanzado en todos Por acá papá Increíble gente Incredible Que maravilla esto Que maravilla esto papá Vale papito Te lo alcanzo Que recuerden que Aquí nos reiniciamos La carrera de esas cochinadas Vamos a A retomar O aún así Y Hagamos un montón de choque Aún así Hagamos un montón de choque Vamos a retomar a tope Este vato Anda locochón papá Anda bien loco Este que va en primero Ahorita lo alcanzo Papá Ahorita lo alcanzo Parinos Calmaos Aquí lanzamos el nitro De la suerte O el nitro que va a hacer ganar Papá Esperamos que así sea Esperamos que así sea Y claro que va a ser así papá Lo tenemos gente Lo tenemos Lo tenemos Ven nomás Drifto de Picardo papá Drifto tremendo Seguimos por acá Parinos Que esquivamos Ya tenemos al CLK Aquí en nuestras narices Y a dejarlo a su casa Ya casi me quería desviar el güey Tramposito Tramposito papito Tramposito Eso no se hace papá Venga gente Segundo nitro Y ya aquí con el tercer nitro Nos llevamos la victoria Picardo ¿Qué dice? El compositor de Rares Sí, sí Eso sí Marco Antonio Buenas noches amigo Recker Buenas noches Te mando un saludo De parte del Marquito Toy Marco Antonio Gracias papito Te agradezco el apoyo ¿Qué tal? Hola Chuy Saludos al Gerardo Mi Recker Aquí en Otebro Te veo con mi sobrino Te mando saluditos Saluditos Sobrino Gerardo Muchas gracias Por este video de transmisión En el Estaba manifestándose al respecto ¿En serio? A la bestia neta En serio estaba ahí Estaba Manifestando Que no pusieron sus Sus créditos Saca el El Camaro Dice Ok gente Seguimos adelante ¿No será porque a lo mejor Le pertenecen a Nintendo bro? O algo así Venga Seguimos adelante El Camaro Después lo sacamos Estaba Kiddy Estaba Kiddy Kong Del Donkey Kong Country 3 Dixie Diddy Y el Chunky Ay wey Una maravilla Una maravilla Hola Fatty Spears Llegando por acá Chuy Fuentes ¿Qué tal el Charger? Una maravilla papito El Chargito Hola Connie Bruno Hola Hola Dani Bienvenido al directito Que gusto tenerte por aquí Bienvenida Andamos dándole bien bonito Al Mineclusito Muchas gracias por pasarte aquí A saludar Que gusto tenerte por acá Muchas gracias por estar aquí A tope le seguimos papi Es una maravilla Parinos Una rebrenda chulada Una rebrenda chuladita Dice Hola buenas noches Ahí al Chuy Papito Bienvenido también al directazo Hola buenas noches papá Gracias por estar aquí El buen Chuy Leo Memo García El Paco Memo Bienvenido papi Llegando Saúl Muñoz Bienvenido papito Calmadito Que por acá se sale gente El carrito se me Se me Se me Se me Digamos Si se me Se me cae we Se me tira we Para abajo we Me caigo Me caigo a la autopista Que no debe ser Hola Saúl ¿Cómo andamos papito? Saúl Muñoz Gente hay que tener cuidado por aquí Que la cosa se pone un poquito complicada Ya me acaba de adelantar ese carnalito Seguimos con ganas Yeremia Se viene por ahí llegando ¿Por qué no juegas GTA? Ahorita le vamos a dar el GTA papi Vamos estamos jugando Mineclo ahorita papá Ahorita ratito Inicio directo de GTA Va Ahorita calmadito gente Ahorita andamos con este juegazo Que ya lo vamos a terminar Así que no se preocupen gente No es mucho Uy no es mucho papito Si tuviera que elegir entre el charger Aguera aguanta Aguanta papito Déjame ganar la carrera de teleo Vale Ahí voy papi Aguantame unos segunditos Que gane la carrera Ahorita papá Porque una distracción tremenda Me cuesta papito Y aquí bajo De paso bajo el trailer Y ya todo bien buenardo Dice Si tuviera que elegir entre el charger Que salió a la venta Ese año O ese concepto Con cual te quedas Con este papi Este concepto Está bien bueno papi Me encanta Reque ¿Por qué no juegas GTA en la noche? Ahorita ratito Reque ¿Cómo estás? Estoy muy bien papito Aparte guapo Dice Muchas gracias papá Yeremia Subí Dice A la bestia Fatih Pues es que no No estoy ahí Yo Conectado Con su voz y todo Pero la compuso Eso sí Eso sí Eso sí Sí es que en realidad Pues sí deberían de darle crédito Deberían poner ahí sus créditos Saludos al Miguel Igual No sé si pusieron los Sí no Los créditos Del que compuso también La de Donkey Kong Country Porque también apareció esa música Hola Kevin ¿A qué hora San Andrés? Ahorita después de este directo papito Hola Javier Galindo Dice Hola mi amor Hola Jesús LR Dice ¿Cómo corre el FIFA 23 En tu PC? Pues supongo que con gráficos al máximo No No pide mucho el FIFA 23 Pero no lo juego papito Ahí está gente Seguimos delantito papá Seguimos con todas las ganas del universo A ver qué sale papis A ver qué ondita papá Siguiente carrera Y que reviente esta maravilla El hermoso Charger Gente El hermoso Charger Sí Tremendo potente Charger Este concepto Al rato Toda esa Esa música De ese De ese De ese qué Ay wey Se me fue el comentario Aguanta Alex No Oh Qué buen choque con ese carnalito Pares Ya saben que no reinicio Aquí no se hacen esas cochinadas Hola José Bienvenido Eric LM También por ahí llegando Esta cara es cortita Gente es cortita Huevo Gente es cortitita por ahí Pero es un personaje de Nintendo Se quedan con Pero como es un personaje de Nintendo Se quedan con todo Entiendo Pero pues entonces no O no sé es qué vaya a pasar Si dicen que se están manifestando No sé qué vaya a pasar Pero como te digo Este Pues se quedan Los derechos pues los tiene Totalmente Nintendo Pero igual yo siento que si deberían de Al menos colocar su nombre ahí Tantito Lo manches lo compuso Ahí está Vido Seguimos el antes Seguimos con ganas Seguimos tremendos El Charger RT se mantiene espectacular Papá Driftemos de maravilla No voy a gastar nitro Gente que de hecho ya tengo cuatro nitros Que acabo de estar Estoy viendo que tengo cuatro Uy cuatro nitritos Y se mantiene hermoso Precioso papá Hola Andrés Bienvenido Ajá Qué onda con esos Me requer Andan locochones papi Andan totalmente Locochones papá Andan pero bien feos Andan bien epicardos Andan bien bonitos Cuidadito por ahí Que ya casi Me desvió gente Pero Volvimos a retomar Epicardo A ver Cálmate 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 Perfección Vamos a darle Mi buen Johnny Gracias por estar aquí papito Ay wey El John El John Sai Papá El John Sai Ay oh my god Vale vale Al menos aquí recupero gente Al menos aquí recupero Qué bonito wey Al menos me No me voló tan feo Y puede Llegar a la carrera Ya digo A la meta fácilmente Qué tal Has probado El videojuego De Night for Speed Most Wanted Claro que sí Papá está muy bueno Dice jugaste Jugaste el juego De fútbol Del mundial de la PC Cál wey Cál Cál El mundial de Qatar No wey Dice Pero es como personaje No pero acá Acá me ves por otro comentario Toda esa música Es de ese men de hecho Ah vale Sí entonces Este sí Debieron poner su nombre Ahí wey Mañana se hace Con otra mi record Para que no se agüite Dice Que mañana se hace Con otra mi record Para que no se agüite Todo bien Junior Medina Todo chido papito Hola Jonathan Unos 20 Vamos a darle papis Con toda la gana En el universo papito Todo bien Junior Gracias papito Por el apoyazo Junior Medina Venga Solamente jugué El mundial de Del 2006 El de Qatar no wey Ni el de Sudáfrica Ni el de Brasil Ni el de Rusia Hola Hernán Medina Que carro es El Charger RT concepto Una maravilla Dice De Qatar No wey De Qatar no Venga papá Seguimos adelante papito Seguimos de perlitas Con esta chulada El Charger RT Revienta papito Revienta Ya estamos en las revanchas Y a darle con toda la gana Universo papito Que apenas tenemos Media horita Así que Nos alcanza Tope De veras de subirlo Mirá que el hermos guante Apenas de un día Que me den ganas Si se los traigo A ver que pedo Bien A darle papito A darle con ganas Que se venga El hermosísimo Y el tremendo Roy papito A darle a topecito Dice por ahí Saludos papito El mejor este Para mi Gracias Cristian Te agradece Papi El apoyazo Seguimos completamente Delante Venga Ahí está Hernanes Ese es el Charger RT Concepto papito Una reverenda chulada Ve nomás Que maravilla Que maravilla Así que Venga gente Es hora de darle Hora de darle Hora de reventar Hora de ver Que puede salir Por acá papito Así que Preparadísimos Para este concepto Chulo Y reventar A quien es el primero Gente Es el Roy papito Se me apareció El primero Roy Así que vengase Que el Roy primero papito Vamos a darle bonito Eh Que dice por aquí Saludos Oscar Barrón Gracias Seguimos adelante papito Por esa maravilla Contra puro McLaren F1 papito A reventar a tope Se viene El Roy papito Revancha papito El Roy revancha Totalmente Chulísimo Gente Que salga Todo lo bonito Que tengan que salir Luis Muñoz Está bien por ahí Llegando el directazo Papito Bienvenido Muchas gracias papi Venga Aquí doblamos un poquito mal Pero ahorita retomamos Gente Hay que quedar la vuelta Ay wey En este En ese lugar Y aquí ya podemos entrar En los atajos papá Los atajos Que convienen demasiado Y ahora sí A seguir dándole Bonito papi Extremamente potentísimo Bien gente Hay que tener cuidadito Tener cuidadito ¿Cuánto ¿Cuándo y cierra? ¿Qué? ¿Cuánto y cierra? ¿Cómo que cuánto y cierra? Samir A ver gente Ahí está Saludos ahí al José de Jesús Papito Manda Un saludo Saludito papito Saludito a Eduardo Valencia Gracias papi Por estar por acá apoyando Bien gente Por aquí puedo doblar No vamos a hablar más adelante Mira aquí Merito Podemos dar la vueltecita Sin problemitas Y pasar por acá papá No batallaron Que aquí hacemos un pequeño salto Que puede ser fatal Ricky Sagase Bienvenido al directo papito Estamos jugando en emulador De Playstation 2 Así es ¿Ese carro salió de verdad Para venta? No wey Este carro es un concepto Es un concepto de De Dodge Dodge Charger RT Del 99 Una chulada De verdad Muy bueno el carro Muy bueno el carro Muy bonito Pero quién sabe ¿Por qué no lo sacaron? ¿Por qué no optaron Por sacarlo gente? Alguna razón por ahí Hola Luis Bienvenido También llegando Erick Leme Que dice ¿Te imaginas un remake Del miniclub? Mi record O sea huevo que sí papá Estaría muy bueno Que sacaran un remake De esta chulada Estaría buenísimo Luis Mendoza También llegando por ahí papá Mucha gravedad por estar acá papito Y por acá doblamos de maravilla papi Para que reviente el Charger Que ya saben que Roy Roy Monroy No es tan complicado de ganar papá Este batito con cualquier carrito Lo reventamos papito Venga Puro nitro aquí No hay pedo papito Tenemos una velocidad máxima Picarda De casi 225 millas Bueno nos pasamos Tantito por los 225 millas ¿Verdad? Así que Es maravilloso Gente tremendo Y potente Y ya está papitos Así termina esta maravilla Carrazo Dice por acá Saludos a Luis Mendoza Dice El M En O me murició O no ¿Cómo? Dice Hoy no Iba a llegar Estaba ya venida Pero algo me impulsó Dice ¿Qué te impulsó Fati? ¿Qué pasó allí? Seguimos adelante gente Dos dedos papito Puro Roy Monroy Porque se vienen Los mejores corredores Epicardos papi Venga Seguimos adelante papitos Recuerden que pueden apoyarme a tope Con una reacción bonita Gente una compartida buena Estamos a solamente Dos reacciones De llegar a la 180 Vamos por esa poderosa 200 papito Y seguimos adelantito El Charger El Charger concepto Papá Campeón Esta noche Vamos por Vanessa Ahorita papis Venga esta carrera está buenarda Está buenarda Pero Para pasarla Para pasarla Hay que Hay que ir tranquis Y hay que agarrar un atajo Que está por acá Muy bueno Un atajo muy bonito Que vamos a encontrar por aquí Más adelante Aquí Merito Aquí Merito Está el mejor atajo Para ganar esta carrera Papá Aquí De pasito Doblamos Y aquí agarramos esta parte Creo que me encanta Creo que podemos ir Por las calles Que queramos Con tal de agarrar Todos los puntos Una maravilla Y así Nos adelantamos Bien bonito Papá Aunque también Algunos agarran El mismo atajo Gente Pero mientras nosotros Seamos más rápidos Pues mejor Papá Así que Ya los dejamos Súper atrás A los demás Así que aquí Por la banqueta Gente Todo maravilloso Todo tremendo Y todo potente Saludos Saludos a Luis Mendoza Muchas gracias Saludos a Seba López Papito Gracias por estar aquí Papi Seguimos completamente adelante Reventando Andole con ganas Papito Venga Esquemos de todo Todo un poco Hola Saludito papi El del banco Papá Bienvenido al driftazo Papi A ver gente Por aquí vamos doblando Vamos dándole bien bonito Mira que bonitas Que bonitos drifteos De este Tengo su charger Dice Venga ya está Excelentito Se viene buen ardo Se viene tremendo Se viene potentísimo Papis Y a darle Completamente A topezota Ven nomás Ahí la lleva Que buenos drifteos Que buen drifteo Ahí Picardo Me encanta Porque es una Es una Una curva Tan buena Que no se puede agarrar muy bien Y cerrada además No se puede agarrar muy bien O no se puede driftear muy bien Pero lo agarré excelente Papito Este carro me encanta Porque si se patina Excelente A pesar de que no ser para eso De no estar hecho para eso Papis Bien a darle Gracias No sé Creo que el amor al chisme Dice Ven nomás Seguimos con gana Papito Seguimos de Picardo Seguimos Tremendos Que auto Que auto es ese Papu Es el hermoso Charger RT de 1999 Es un concepto Papito Es una maravilla Papá Vámonos We Ahí está Papito Vente lo muestro Papito El hermoso Charger Charger Dodge RT del 99 Es un concepto Que no salió Para venderse Pero Existe en la vida real Una maravilla Dice César Camargo Buenas noches Papito Bienvenido Bueno que ya no jugaste Con la moto No hay TNR Claro que sí Pero ahorita todavía no Papá Hola Abraham García Buenas noches amigo Bienvenido al directo Papito Buenas noches a Javis Monreal También por acá Muchas gracias papi Bienvenido Seguimos completamente adelante Y vámonos con el siguiente Retador de Atlanta Que ya saben que se viene Un potente Cesarín Y la Kiyoshi Que ya apareció papitos Y apareció esa canalita Papito Vamos por ella A ver si no batallamos Aquí En 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 seguirla Esperamos no Tenga que seguir La gente Así que Changuitos Para no seguir Esa mona A huevo papá Que bueno que no hay que Seguirla Directamente yo me voy A la Yo me voy directamente Al punto rojo Sin batallar papito Sin batallar Me voy al punto rojo Y no andar siguiendo Esa mona Que se me pierde Completamente Se me pierde Hermoso El juego se llama Miniclub papá Cuando te veo jugar Mi record Me llenas de recuerdos Cuando jugaba en a Play 2 En los años 2004 Muchas gracias Cerquenme Un grande papito Muchas gracias Por el apoyazo Hasta tiene la forma Del nuevo Hace mucho que no pasaba Por acá Gracias Ya vimos un real Bienvenido de vuelta Excelente papu Que gusto verte de vuelta Gracias Aldo Vamos a darle papis Primera carrera Contra la Kyoshi Suzuki papito Se arrancamos A topecito Y le damos con ganas Con el hermosísimo El hermosísimo Salim Engas a tu maquinita El hermosísimo Salim S7 Que hay por ahí Obviamente la Kyoshi Que trae la poderosísima Kawasaki Ninja Papá La Suzuki Kawasaki Seguimos adelante papitos Seguimos adelante papá Seguimos completamente adelante Que aquí se me acaban de ir Una moto Y el hermoso Salim S7 A volte los alcanzamos Papito Hay que tratar de no chocar nada papá Hay que tratar de agarrar esto Muy bien Obviamente lo agarré Súper mal Pero Ya recuperé algo papá Primer lugar Muy bonito por ahí Agarramos esta parte No gente La regué gacho papá La regué gachito Pero ahorita recupero papito No pasa nada Ahorita recupero papá Ya saben que quiero No realizar ninguna carrera papi Una de esas cochinadas Vamos a ver Mira se ha caído el pobre El carnalito se ha caído ahí güey O es lo que yo creo ¿no? O tal vez Para él es un atajo Pero para mí Simplemente se cayó el vato El arregó Si güey Si Todos lo están adelantando güey Muy bien gente Se me acaba de ir la Kyoshi papito Ahorita le alcanzo esa mona papá Seguimos adelantito gente Voy a ahorrar las cámaras lentas Muy bien Porque ya no tenemos Y aquí Tenemos que manejar excelente papá Manejar excelente Manejar buen ardo Manejar tremendo Porque la cámara lenta No nos va a ayudar ahorita papá No nos va a ayudar en nada papito Seguimos adelante gente Se me acaba de ir este vato Ahorita a ver si robo impulso O mejor utilizo un nitro güey Creo que el nitro va a ser conveniente Acá ya tenemos una cámara lenta Me sirve Ya se sacó la Kyoshi Y me voy yo con un nitro gente Me voy yo con un nitrazo acá picardo Y sigo drifteando completamente Maravilla Gracias mami van Por atravesarte de forma espectacular Ya quedó papis Ya quedó güey Dejamos esos carlitos atrás papito Si ahorita voy a tratar de Mira Aquí siempre se me atravesan unos carnales En la parte de la gasolinera güey Si me desvío al Ya se la sabe ¿no? La gasolinera me exploto Y totalmente pues pierdo un montón de tiempo Así que mucho cuidado en esa parte Aquí está la metita papitos Drift Tenemos de maravilla papá Pasamos a la parte en medio Tenemos un nitrazo Y todo Hermoso Completamente Qué rollo Gustavo Bienvenido Mira que ya tiene rato sin verte De stream por acá andamos Gustavo gracias Bienvenido al directo Tu canal está De 10 Nadie te lo Llega en este juego Gracias Abraham García Te agradece papito Esa pollazo Esa palabra Cuando le das al Midnight Los Ángeles Estoy pensando traerlo En Igual En EMU Porque Como les digo La play 3 Ahorita no la tengo bien Voy a Voy a tratar de traerlo en EMU Papitos En el de 360 O sea Voy a traerlo en Xbox 360 Hola Alberto Bienvenido Aldo también Y a ver si puedo también traer El El GTA San Andrés De Xbox clásico Hola Jesús Martínez Dice Oye Debes de jugar con el Core 68 Se viene también papá Tienes razón Hola Alberto Vázquez Saliste de vacaciones Claro Andamos de vacaciones ahorita papá Bien papito Siguiente Segunda carrera de Yoshi Para reventar a tu pesito Papá Iniciamos Y darle con Todas las ganas Del hermosísimo Universo A darle gente Uf Que bueno que ese fue solamente Un roso Esa carrera de dos vueltas papitos Tenemos que estar al pendientes Es una carrera de dos vueltas Totalmente al pendientes Para no regarla Y el bueno Que bueno que el carro Si acelera bien papis Mantenerlo estable Que rollo Bienvenido también al directo papito Bienvenido Bienvenido Ahí está papá Esquivar de todo Ahí vamos De maravilla Y seguimos adelante Por acá Hay que mantener el carro bien Porque no No está nevando Pero hay niebla No se ve casi nada Y lo podemos tapar Con algo que se atraviese De la nada Mucho cuidado aquí papitos Venga aquí hay un atajo Buenardo Que siempre Les recomiendo Que agarran Este atajito Porque hay la parte De la derecha Luego por aquí Ya doblamos de maravilla Vaya trabón epicardo Y listo papá Dejamos a los demás Muy atrás gente Me voy tranquilito papito Aquí tenés mucho cuidado No ir con nitro Porque nos podemos caer A la autopista En esta parte Ve nomás Simplemente Mantener buena velocidad Y por aquí Pues ya se la sabe Pasar por esta parte Y por aquí Doblar hacia la derecha Izquierda Y vámonos papito Que ya tenemos La carrera bien hecha Y derechita Papá Nitroso Aquí picardo No pasa nada Me gasto todos los nitros Me gasto todos los nitros Ahí está Gente maravilloso 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 papá Seguimos Adelante Ojo ahí Gente Mucho cuidado Por acá Lo que trato Es hacerlo bien Y lo hice súper bien Ojo aquí Ojo aquí gente Que buena Que buena Saltar el acelerador Es una buena técnica Nosotros no estuvimos vacaciones Ya estoy enfermo A la vistia De la gripe Pero ya mejorando Menos mal papito Ya mejorándolo Y muñoz Así que excelente ¿Y a poco no tuviste vacaciones Y eso por qué bro? A la vista Gente cuida por ahí Cuidadito por ahí Pero continúa muy bien Pues continúa excelente Continúa picardo Este hermosísimo Charger RT del concepto El 99 Nada mal Para hacer un carrazo Nada mal Para hacer una maravilla Por acá le damos Ya se la saben Atajo buenardito Gente siempre grabarse Todo esto papá Y para grabarse una carrera Simplemente es ir perdiendo A cada rato Uno se graba las carreras Se las aprende Las domina Perdiendo Cada rato Porque pues digamos Se sabe ya Dónde tiene que ir Los atajos Todo el rollo Entonces Básicamente yo Aprendí Soy así O sea juego también Por ese rollo De andar perdiendo siempre En el pasado Gente Perdía todas las carreras Me era imposible Pasar el juego Pero ahora pues yo Una maravilla Excelente papis Tremenda Carrerita hermosa Preciosa Dice por ahí Saludos a Letson Papito Ahorita regreso Iré a hacer corte Y hasta ahorita vuelvo Dale Javis Gracias por seguir por aquí Papito Llegando Fernando ¿Qué es lo que papi? Saliste de vacaciones Y muy andamos a tope Por acá papitos Y venga Que se venga El siguiente A topecito Gracias Abraham Por las palabras Epicarda Seguimos adelante papi Vamos a darle con ganita Padrinos Seguimos adelante Recuerden que pueden apoyar La transmisión Epicarda Compartieron el directazo En grupito de Facebook Igual pueden dejar su reacción Bueno Aquí estamos Solamente Una Llegar a 220 220 reacciones Y seguimos Completamente adelante Vamos Gente Ay me caigo Me caí otra vez Jala Ya lo dejé bien feo De atrás Ok Ojo ahí Escobedo Ve Papito Ve nomás Papá Que chulada Carnalito Muchísimas Gracias Gracias por esas poderosísimas 235 Estrellota papi 235 Buenardas papá Tremendas y potentes Estrellas Escobedo Bell Gracias por ese apoyito Saludito Padre Vamos a darle Al más complicado De Detroit El Cesar Mi Ford Tuel El Bugatti Byron Papá Una maravilla Y que bueno Que me explote ahí wey Ay wey Que buena explosión Me acabo de dar ahí Parino Vamos a darle Con ganas gente Por acá Muchas gracias Cobedo Que bonitas 235 Trigota papi Apoyando de maravilla Eres un grande papá Gracias por ese apoyazo Seguimos con ganita Seguimos Epicardo papá Dice por ahí Saludos al Fernando Monsei Marco Antonio Manos al YouTube Para cuando juegues El GTA 5 En el online Lo juego en PC Por cierto Venga A topecito papito A topecito Iniciamos gente Iniciamos esta Rebrinda Maravilla Primera carrera Primera carrera de César La cual Es un dolor de cabeza Gente Pero hay que mantener El carro bien Bien mejorado Para que podamos Ganarla bien papá Porque ellos son Puro mi Ford Actuel A nivel Completamente Máximo papá Así que de que La hacemos aquí La hacemos papá Así que a darle Con toda la gana Universo papis A reventar a tope Venga Sigamos atrás A lo demás papito Sigamos con ganita Ya 200 millas Que mantiene Esta maravilla Gente Nada mal Para hacer un carrazo Dice Ojo ahí A ver Dice Vale ya está Dice Alguien que Que le gusta la campeonauta Les comparto el chat Dice Ojo ahí Venga papito Vamos pasar por la parte Del callejón Saludito Gerardo Bienvenido al directo papi Venga gente Seguimos bien estables Aunque atrás Vienen los demás Totalmente feos Totalmente potentes Por ahí Pero a su casita O a su casita papá Aquí siempre Prenan demasiado Pero como ahorita Voy en primero Creo que van a tope gente Y se pueden explotar En la gasolinera Así que mucho cuidado Por ahí Venga Métela nitro A ti No tienen A ver Calmado gente Calmado 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 Por aquí No tienes el código Para que no se dañe Sí pero no me gusta Colocarlo papito Me gusta más que se dañe papi Que reviente Dañadito esta maravilla Otra vez el Charger No lo terminamos papito Ayer no lo terminamos Hoy lo terminamos papito El Chargercito No lo hicimos campeón todavía Aún no es campeón del mundo papá Aún no se ha vuelto campeón Así que tenemos que hacerlo campeón Hoy papito A topecito Hola Gerardo Mucho el color rojo Logré Logré subir algo bien Algo bien Algo bien Algo bien Logré subir algo bien Por ahí papá Ten cuidado por ahí Excelente gente Mi trozo espectacular A su casa El poroso Mi fortuel Papito Se queda Completamente atrás Y continuamos Algo bien por aquí Continuamos Algo bien Por aquí papitos Algo bien Algo picardo Algo tremendo Perfecto Ahí viene por ahí Viene por allá Ahí viene atrás de mi papitos Viene algo atrás de mi papá Pero aquí ya retomamos a topecito Con una cámara lentita No pasó nada Una cámara lentita Que se mantenga espectacular Papitos Y ya quedó Ahí me llevo un carrito Pero me llevo la meta Completamente Dice una vez Un primo me dijo Que comprar un carro rojo Porque Corre más rápido de todos A huevo El color rojo es el más rápido Con ese carro El Charger RT concepto Papá Y si dice José Luis Me manda saludito bro Jugué en Mini Club 3 Dove Edition Primera vez en 2006 En una Playstation 2 Me encanta Juega su huicho Muchas gracias por estar aquí papito Seguimos adelante Vamos a darle con ganas Vamos a darle tremendo Gracias Fernando papito Saludos Te sigo desde hace mucho bro Éxito Gracias Fernando Se te agradece papá El apoyazo A darle papi ¿Le vas a dar al GTA? Claro que sí En un ratito Perdón En un ratito Iniciamos el San André papiso Segunda gente Segunda carrera Y la más complicada De Cesar Mi fortuel papá Nevando Peor aún papitos Nevando la carrera Así que Mucho Pero demasiado Mucho Ojo por acá Gente Así que Hay que darle Estupendo gente Seguimos adelante Se mantiene No puede ser we Dios Gracias por acomodarme Un poquito Ese Lamborghini Gallardo Me ha comido un poquito Ojo ahí No puedo creerlo Padrinos No puedo creerlo Voy a lanzar nitro En 3, 2, 1 Ahora Ahora para que me ayude De verdad Para que me ayude Aquí a retomar Gente Porque me acaban De desviar Dos veces papitos Esto es peligroso Aquí no realizamos Carreras Nada desacochinadas Simplemente Vamos a darle A topecito Bien 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 Me encanta eso papá Wow Los pozos de cemento Como desvian también papi Los pozos de cemento Como arruinan Todo tu Toda la diversión Seguimos adelante gente Seguimos acelerando Creo que se los alcanzo Si los puedo alcanzar papá Nada más mantener Oh puede ser Porque La mala suerte Me sigue De todos lados No no puedo creer eso papá No we Ojo a ir A la vistia gente Todo se me atraviesa A mi we Todo Todo La nieve Lo complica peor papá Así que venga Concentración a full papi De que los alcanzo Los alcanzo Porque voy peor gente Entre peor vaya we Pero es la cosa papá Así de simple Así de simplecito papito Venga metemos aquí Un nitrito papi Que amortigüe todo esto papá Que amortigüe todo esto papi Si no tenemos cámara lenta Todavía aquí también Bien bien Pero a este vato Si lo alcanzo Si o si papá Me lo tenemos acá Venga Eso papito Me acaba de regalar Este vatito Un impulso bien bueno No gente Que mala suerte we No tiene cámara lenta Para retomar ahí papá Ok gente Creo que si la puedo hacer Tenemos un nitro es hora papi Andamos contra la espada Y con el Contra el espada Y la pared No Está horrible Porque no me carga La cámara lenta Que me hace falta papito Me hace falta una cámara lenta we No papito Lo vamos a través de ese carnal we A ver gente Vale Último nitro gente Me la voy a jugar Me la voy a jugar Sin nitro ya papá Me la voy a jugar Sin nitro ya papito Se puso complicada esta papá Se puso complicada esta Y ahora si viene la La parte de la cámara lenta Parinos Que pues Chalecito we Recuperé cámara lenta we Pero Y mira no me carga No me carga tiempo No me carga tiempo La cámara lenta papá Así que Aquí se complica peor Y el carro ya está Más que reventado we Espérense que tal A lo mejor si lo alcanzo Si este carro Puede Puede armarla we Puedo armarla 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 No 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 We Porque se me Amontonan todos por aquí Papito Todo se me amontona Horrible papá Mira El primero ya bajó A la autopista gente El primero ya bajó A la autopista papá Ya anda Ya anda macizón papito Ya anda completamente Macizón en el primer lugar Y aquí me acaba De alcanzar otro vato papis No puedo creerlo we De donde salió Donde salió ese men Vamos a agarrar el impulsito Pares Y me voy papá No tengo No we Porque me hacen eso Porque me hacen eso Las desviadas épicas El último momento papitos Pero la desesperación Por ganar we Se vuelve cada vez Me pone todo en contra La desesperación La desesperación Es lo peor que puede pasar Porque Este Hace lo posible Por alcanzarlos Pero al final No se logra absolutamente nada Y este vato No se vino de aparte Se acaba de chocar el vato Ese we Tenemos suerte Se acaba de caer papitos Se acaba de chocar horrible Gente tenemos la ventaja Tenemos la ventaja Gente nunca se rindan Nunca se rindan Gente nunca De los nunca Se rindan papitos Jamás se rindan Padres Porque les puede pasar Un milagro Como a mi Que maravilla We El vato se ha chocado Papito Lo logramos we Lo logramos Papá Al final de cuentas Podimos ganar we Perdiendo we Y chocando Horrible Papitos Que chulada we Que chulada Que chulada Jamás se rindan Como lo acaban de ver Jamás se vayan a rendir De esa manera papitos Muy bien Dice por acá Hola tuan Bienvenido al directo Si le vamos a dar El GTAor De ratito Completamente Contala Suzuki Eso fue épico Papá La verdad Y ahí está papitos Creo que ya derrotamos A los tres Ahora le toca el turno A los de Atlanta Papitos Acaban de ver Que acabo de ganar De una manera espectacular Por acá Así que seguimos Completamente adelante Papitos Seguimos Vamos a Atlanta Primero Atlanta Primero Cinco meses Suscriptora Fatigracias Dice Una Una Carrión Suerte bro Seguimos papis Eso fue suerte Pero Pero a la vez Mala suerte Porque el tráfico Estaba en mi contra Completamente ahí papito Así que venga Que se venga El primero de Atlanta O el amo papito Viejo amigo Viejo compañero El de la Silverado El de la Silverado Que ahora viene Con un hermoso C-L-K-G-T Regenta Reventar Completamente Picardo Papitos Que se venga Ese carnalito De una Que le damos A topecito Padres Vamos para allá Correcto Que bien dicho Venga Luis Muñoz Bien Hola Wicholede Cómo No me lo creo País Jorlin Buenas papito Bienvenido Luego de este juego ¿Cuál vas a darle Al G-T a San Andrés? Completamente Al G-T a San Andrés Seguimos adelante Ahí está El sticker De Suzuki Ondan de la Suzuki Papito Vamos a darle bonito Tremendo y potente Papito Arrancamos De maravilla Papis El hermosísimo Y tremendo Charger RT Concepto Papito Es una reverenda Y hermosa Maravilla Papito Que reviente Macizo Vamos a Vamos a tratar De hacer esto Espectacular Ahí está Ahí está Papito Maravilloso Maravilloso Vamos a por la parte Arriba No Uy 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 Cuidadito Gente Estos vatos Andan locos Estos vatos Andan súper locos Papito Ya saben Cómo es Lammone Cómo Lammone Y sus compañeros Gente Que dale Tranquis 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 Papá Tranquis Tranquis Perfecto Gente Perfecto Todos andan por aquí Vamos en quinto lugar Papitos En quinto lugar Enfrentándonos a puro Oh my god A puro CLKGTR Gente Puro Hermosísimo CLKGTR No reinicio No reinicio Gente No reinicio Si reinicio La carrera Gente Automáticamente Termina el directo Así que Nada de reiniciar Eso papitos Eso por ahí Esquivamos De todo aquí De todo tipo Maravilloso Y casi Uy Al final Si me explote Dije No Y al final Si me explote Papitos Al final Si me Explote Ok Me descontrolaron Todo papá Calmados 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 Vamos a tratar De alcanzarlo Por aquí papi Que ya se vienen En situaciones Situaciones épicas Situaciones espectaculares Y que mala suerte Siempre Tiene que pasar Ese camión Cuando yo paso Siempre papito Siempre 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 Esa maravilla Pasa por ahí Gente Así que Mucho Dios Pero por qué Ese vato Está ahí parado Que le pasa Ese güey Gente Anda mil locos Acá Anda mil locos Acá Anda mil locos Acá Aquí paso Una camioneta Que siempre Quiere Arruinarme Todo Un poquito Por ahí Se atreve Ese men Otro nitro Por aquí papito Tenemos una cabralenta No Pero por aquí Vamos a hacer Algo muy bien Papá No lo sé Uy se me acaba Era un vato Se me acaba Era un vato Papá Ya tenía la carrera Papi Ya tenía la carrera Hecha Yo Pero se me fue El primer lugar Papis Se me ha ido El primer lugar Al menos alcanzamos El segundo Bueno casi Casi Bueno sí Nos quedamos Con el segundo lugar Pero fíjense Que casi Casi La remonto Epicarda El otro El que vomita Dice Hola Gerardo Bienvenido Llegando ¿Cómo estás? Eso Bienvenido al directo Papito No te había visto Por acá Bien Gente Concentrado Por acá Muy concentraditos La cosita Se pone difícil Papi La cosita Se pone Totalmente Epicardita Tremenda Papá Hay que darle con ganas Hay que darle tremendo Papitos Hay que darle Completamente Poderoso Papá Bien Vamos a ver Que sale Vamos a ver Que sale Vamos a ver Que rollito Vamos a ver Que pedito Papá Bien 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 Seguimos Completamente Epicardo Venga Excelente impulso Por ahí Papis Ya se la saben Aquí simplemente Tratar de no No chocar con nada Papito No desviarnos No Que pase eso Otra vez Porque Esta carrera No perdona Ya saben Que intenté Alcanzarlos Y no No fue posible Casi Casi era posible Pero no fue posible Papitos No fue posible Alcanzarlos Pero venga Ahorita voy en segundo Así que me preocupo mucho De que se puede Se puede Papá Así que Sigue manteniendo Tío Esos polis Y entre esos polis Siempre Es que Que correcta Posición de los policías Para estar ahí Papito Porque siempre Nos estampo yo Recuperamos el primer lugar Papito No pasa nada Recuperamos el primer lugar Papis Controlamos este hermoso Charger Y vamos a controlarlo Obviamente por aquí Por este lugar Papito Se ve este Callejoncito bonito Papá Y ahora si Ya retomamos por acá Papi Se deducito a la moncito Que ya se queda Completamente atrás Papitos Por aquí Agarramos este atajo Bien buenardo Por aquí pasa el camión A su casa El camioncito Gente Y vamonos Por este hermoso lugar Papá Ven nomás Maravilloso Gente Ahí vienen los demás A tope también Así que Aquí ya se la saben Tomar La cámara lente picarda Para hacer este rollito Y voy a dejar Estos vatos aquí Atravesados Para que se los coman Los demás No quiero batallar Perfecto A ver si no me topo Esa camioneta Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Esa camioneta Un poquitín Esa camionetita Papito Seguimos adelante Hay que estar muy calmadito Por acá Muy calmaditos Seguimos Esquivamos Adiós Ese vato a su casa A la vuelta De la esquina Está la meta Gente Cámara lenta No estaría Nada mal Ahí está Papitos Y me reviento El trailer Casi Casi Nos reventamos El trailer ¿Cuál es el auto Más rápido Del juego Para mí Es el McLaren F1 Creo que es el más rápido De verdad Porque pues Tiene las estadísticas Más altas Que los demás Es Mini Club 3 Efectivamente Axel El Mini Club 3 Hola Alejandro Córdoba Bienvenido Papi Hola Andrés Dice Hasta hoy Puedes volver A tus directos Cuestiones de trabajo Y Semana Santa De que tal va la tuya Perfecto Papito Todo muy bien Andrés Muchas gracias por volver por acá A los directos Papito Seguimos adelante Papá Venga En esa carrera Me quedé bien concentrado Con esa velocidad De agilidad Tope Papá Gente Estamos a solamente Llegar a las 260 reacciones Vamos por las 300 Papitos Vamos por esas poderosas Papis Venga Venga Que ahora estamos En la carrerita Gente Número 2 De Lamont Papá Lamont Lamont Eh Mi CLKGTR El poderoso Lamont CLKGTR Papitos Me quedo sin voz Chalicito El hermosísimo Lamont CLKGTR Papitos O sea Ese vato Ya saben Papitos Esta carrera Es muy corta Así que Tenemos que mantener En todo momento El primer lugar Así que Ya lo tengo Excelente Papitos En todo momento Estamos manteniendo Esta hermosura De primer lugar Mira Pasamos por debajo Del trailer Aquí ya no alcanzo A agarrar el camino Correcto Así que agarro Este atajo Que es un poquito Más largo Pero No hay de otra Gente No hay de otra No hay de otra Papá Al menos lo hicimos Muy bien aquí Al menos lo hicimos A Picardo Así que Perfección Ahí vienen los demás Así que Hay que tener Todo el juego del mundo Ahora dejando Agarra por estar aquí Papito Apoyando de maravilla La transmisión Excelente gente Aquí hasta la meta Hay que tener cuidado Que saludos al Juan Pino Sagra por estar aquí Papito Puro poderoso CLKGTR Efectivamente Papito Puro poderosísimo CLKGTR Que anda Completamente A topezote Papito En directos Pasos Te vi jugando Con un Camaro Cierto Un Camaro No Era un Era un Corvette ¿No? Bueno Con el Camaro No he jugado Desde hace Bastante tiempo Papá Hace meses Creo Desde que Abandoné Miniclub No he jugado Con un Camaro Así que Este Los directos Pasados No he jugado Con ninguno Fue con un Corvette Todos al Juan Papito Bienvenido Un Corvette Y un Viper También Y un Mustang También Papá Un Mustang Ahí está Papito Seguimos con ganas Mira nada más Aquí se viene la metida Gente Ten mucho cuidado Porque estos vatos Andan bien Bien rabiosos Bien rabiosos Pero Ya quedó A su casita Completamente Javier Castellega Bienvenido al directo Saludito Bro Muchas gracias por estar acá Papá Ahí está Gente Lamo un derrotado Papitos Uno también de los más complicados Con sus LK GTR Y vámonos por el Siguiente retador Con un auto También Super deportivo El angelazo Papá El angelazo Que se venga Completamente espectacular Padrinos Vamos directamente Vamos directamente Para allá Armarla hermoso Papi Armarla precioso Papitos Armarla Completamente Espectacular Claro que sí Papá Ya apareció el Spider En Detroit Pero aquí queremos Al angelito Una vez Papá Ahí está Gente El Cadillac 100 Papitos El Cadillac De los 100 años De Cadillac Ese carro Salió por los 100 años Que cumplía La compañía La compañía Cadillac Ese carro Lo sacaron Para festejar Los 100 años Pero al final No lo No lo sacaron A vender O yo siento Que nada más Crearon el auto Para Como un símbolo De tal vez Un trofeo Por los 100 años O no sé Si estaban pensando En ese auto Que ven en pantalla El Cadillac 100 Lo iban a vender ¿Qué opinan ustedes? Hola Llaves Gracias Edson Es el emulador De PC2 Papito Hola René Bienvenido Papi Saluditos Después de tantos años Sigues amando El Mini 3 El Macrae NF1 Es el vehículo Más rápido De ese juego Así es Nos sorprende Este juego Tiene buenos gráficos Y es de PC2 Exacto Vamos a darle Papi Vamos a darle Con ganita Gente Seguimos Completamente Maravilla Papi Con ganas Se mantiene Este hermosísimo Y tremendo Charger RT Papitos Charger RT Concepto Papi Esta carrera De ángel Gente Está muy buena Está muy buena Pero muy buena Papitos Porque A ver Cuidado por acá Dos vueltecitas Gente Cuidado No estoy poniendo Con los postes Acá Porque bajan Demasiada velocidad Y a tope Power Gracias por el apoyo Yo al ángel Aso Bienvenido Ahí al ángel De Jesús Bienvenido Al directo Papi Que la se mueve Por acá Unifor 12 Aquí en primer lugar Papá Ojo Ahí el otro Carnal Lo bueno Que se estampó Aquí el nitro Gente Combina demasiado Ya que vamos Perdiendo Aquí el nitro Obviamente Conviene Espectacular Y este vato Me lo Me lo Ahí lo Lo medio Lo medio Descontrolo Muy bien Papá Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Drifto Picardo Por aquí Papitos Excelente Vamos a excelente De que se adelante El vato Que no pasa nada Que el vato Siga adelantando No hay pedido Gente por aquí A ver si no me desvían Y tenía que ser Ese carnal Tenía que ser Ese carnal Y tú Me da miedo Siempre ahí Me da mucho miedo Esa parte Pero al final Se logró Excelente No puede ser No No Papitos Tenía que ser Tenía que ser Papá Tenía que ser Otro carro Gente Otro gato Otro gato Ahí está Ahí está A ver A ver Quítate papá Quítate Quítate Que ingas a tu maquinita Papá Ese vato Me lo arrastran Toda la carrera Bien gente Voy a tratar De recuperar La carrera Gente Llegó un momento De este Darle totalmente A full A full Papitos No pude Mantener la carrera Estable Papá Así que Se viene Darle a full Para alcanzar El primer lugar Papá Así que venga Con todo papitos Con todo Con todo Por ese primer lugar Con todo Para alcanzar Ese primer lugar Papá Venga Venga Que bonito Me estampo Todas las rejas Me desvío Epicardo Ahí va el primero Gente De que lo alcanzo Lo alcanzo Hay que darle Con todo Cámara lente picarda Vamos a Llevarnos Ese poderoso LKGTR Y me llevo También la Mamibada No hay pedo Me llevo La mamibada También No hay problema Ahí Seguimos 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 Aquí ya se viene La metita Se viene la parte Donde tengo que lanzar El nitro Si o si Y dios Me estoy Me estoy Desviando demasiado Papá Me estoy Viendo demasiado Aquí el nitro Aquí el nitro Aquí el nitro Cámara lente picarda Y mucho cuidado Aquí Porque si viene el salto Todo bien ahí Pero ya recuperamos El primer lugar Gente Eso es muy bueno Recuperamos El hermoso primer lugar Y por aquí Lo mantenemos Papá Lo mantenemos Y mucho cuidado Dios No puedo creerlo Mucho cuidado En esta parte Mucho cuidado En esta parte Que fíjense La cantidad de tráfico Que aquí Se mantiene Papito Se mantiene Venga gente Aquí esperemos No tengamos la mala suerte Que se atravese un camión Y excelente Y no se atravese a nadie Papá Tenemos cámara lenta Ahorita Así que aquí Doblamos de maravillas Agarra el atajo Y el nitro Me lo llevo A mi casa Y pum Exploto Para que esté Mucho mejor Papá A huevo Maravilla Maravilla El Cadillac Dice 100 Se supone Que sería Para la Nascar Ah en serio La bestia No manches Entonces Usa un truco Para que no se dañe Vale todo bien así Digo que salió A la venta El Cadillac Yo digo que no salió A la venta El Cadillac 100 Se preguntaba Que si Solamente salió Como un trofeo Por los 100 años O realmente Lo iban a sacar A vender este carro Dice Ese Charger También es un diseño De Dodge Que nunca salió A la venta Maravilla de carro Me gusta más Que el que salió A la venta Una maravilla La verdad que sí papi Este concepto De Dodge De lo que no me gusta En Mine Club Es que tienen A ver aguanta papito Aguanta 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 Que se viene ya La segunda Y esta papá Es cortita O es cortita Es cortita Mira Ay papá Casi paso por debajo Muy bien Casi paso por debajo Muy bien Varias de las conversaciones Reales Con muchas Con muchas marcas De carros ¿Cómo? Y tiene varias Lo que Lo que Ah lo que me gusta En Mine Club Ah lo que te gusta Cree que es lo que no te gusta Claro que sí papi Una maravilla Que tiene demasiados Este Demasiadas marcas Obviamente Les faltó Las más importantes Como 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 Ford Le faltaron Le faltaron esas Para el Mazda También Pero en Sí Tiene buenas marcas Aquí Buenos autos Epicardos Vamos a pasar por aquí Creo que aquí La podemos perder Porque la neta Voy un poquito mal Pero De que la retomo La retomo Papito Mira por aquí Voy a aventar Unita Y yo entre dos Uno Ahora papis Ahora nitroso No funcionó Porque me restampé Con un árbol De los árboles Más Invencibles De la historia Papá Los árboles Más Indestructibles Del planeta Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Es totalmente Increíble Porque el primer lugar Se chocó Buen Nardo Y me ganó Papá Pero bueno Gente Al menos Esquivar los árboles Saludos a Daniel Daniel Flores Saludos a mi compa Javier Que dice El bebé Porque todavía Le da las patadas A su mamá Ya has visto ¿Ya has visto Que hacen los policías Con los otros corredores Si al llegar a la meta Simplemente se van A veces se empiezan A veces los Están chocando Y chocando Pero Y siempre Cuando llegan a la meta Los policías Se van De ahí No se quedan Si no se van Ahí De allá Se van Pero a veces Si se quedan Ahí parados Y empiezan A chocar El corredor Ahí está Papitos Oh my god Casi la rego Ahí gente Casi hago algo Increíble Pero que buena Que buena forma De saltar ese muro Papitos Que buena forma De saltar ese muro Vale papito Vamos muy bien aquí Y me gusta retomar El primer lugar Por acá papito Cuento con los Contolopostes Y ahora si Continuamos a tope Ahora si yo Mantengo El primer lugar Completamente a topecito Agarro esta tajita Buenardo papá Y continuamos Épico gente Continuamos de perlas A su gente De todo el mundo papitos A su casita A todo el universo papá Venga 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 Menos más gente Venga ese vato Y anda Oh no puedo creerlo Papito Por qué tenían que ser Por qué son así papis Por qué son así De horribles con uno papá Me pregunto Por qué son así Horribles con uno Uno que tanto Les ayuda ahí Venga gente Tenemos todavía un nitro Por acá Así que aquí Nos estampamos Épico Damos un nitrazo Y a su casa El segundo lugar Que casi me gana papá Casi me gana Es un pagani sonda También Un hermoso Pagani sonda papitos Reverenda maravilla papá Ya vamos contra los finales Los corredores más poderosos Hola Fernando Bienvenido Bien gente San Diego Para lo más complicado Has visto que hace Vale ya está Le faltó Los Civic Los RX-7 El RX-8 Los Ferrari El Ferrari si hay Solamente hay un Ferrari Pero si les faltó Varias de Ferrari Y varios Ford Claro que si El Ford GT Imagínate el Ford GT Los Porches También papá Le faltó El Porsche Carrera GT También Es un carro bueno papá Bien gente Estamos preparados Estamos Pero muy Muy preparados Para derrotar A Spider Con este carrazo Gente Ya listos Entrenamos lo suficiente Ya lo controlamos Muy bien Así que No hay problema Ven para acá papá Tremendo choquesote papá Para activar su carrerota El Mazza Claro que si Lamborghini si hay Lamborghini si hay papá Si hay Lambos Hay el Lambo Murciélago Lambo Gallardo Y el Lambo Lambo Diablo Hay tres Lamborghinis aquí Tres Lamborghinis Dice por aquí Ese coche se mira mejor Sin cara blanca Saludos al Junior Saucedo Isael Buenos directos Como siempre Gracias Tome Alexandre Se te agradece papito Venga papi Se viene Espectacular Ahora Por acá papitos La primera carrera De Spider Papito Reventar Que esta cosa Roja de maravilla Papitos A darle con ganas Saluditos a los que van llegando Gente Reventando Venga Comenzamos Comenzamos de maravilla El hermoso Y tremendo Charger El Chargercito RT Conce papá A reventar De maravilla Con ese canalito Papi Casi la regamos ahí Excelente salto Excelente saltito Papá Seguimos con ganita Gente Seguimos de maravilla Papá Seguimos con ganas Seguimos adelante Vamos para allá papis Perfección Con esos Tremendos Y poderosísimos Drifto De maravilla De esta chulada Venga Trate de esquivar Todo lo que puedes esquivar Papi Perfecto Por aquí vamos a Bajar Y ya quedo papá Que bueno Mantengamos el primer lugar Siempre Mantengamos Como sea posible Ese primer lugar De maravilla papá Y ahí lo tenemos Excelente Atrás viene No se quien Viene atrás papis No se quien viene atrás A la bestia gente No se quien es Pero viene bien rápido El carnalito Viene rapidísimo El carnalito papá Quien es Quien es Ah la bestia Por andar viendo hacia atrás Eres un ZLK GTR Yo creí que era un carro Mejor que ese No puede ser posible Que me esté ganando De esa manera papá Ahorita lo he alcanzado No pasa nada Ahorita lo he alcanzado Ese carnalito Ojo ahí Me quieren desviar a tope Por acá papi Este bato lo alcanzo Volada gente Reto Vamos ahorita en cortina papá Ahí lo tenemos papito Quédate 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 Excelente gente Excelente Se viene por acá Parinos La autopista increíble La autopista increíble Seguimos adelante Se viene una parte complicadita Hay que darle por acá Y ahorita vamos a doblar Por la parte del trenecito Aquí malito no A huevo que si Si por aquí Por la parte del trenecito gente Esta parte del trenecito Siempre Y creo que si pasa el tren A huevo Ahí está el tren gente Pero se choca a los demás No no quiere chocar a los demás papitos Y aquí Pasamos por la parte de en medio Metemos un nitroso Y nada más esquivamos papá Para que no me hagan daño Y nunca pasar por las rejas Porque es complicadito ahí Que onda mi buen Benjamin Dice Buenas noches brother Saludos desde Como Ford Guanajuato Saludito Benjamin Mucha gracia por el apoyazo papi Y se pasan La verdad ¿Quién fue el mal El maldoso Que reportó el comentario Del morador Donde donó esta Ah chis ¿Es posible correr Con el coche policía O la moto? Con el coche policía Si se puede correr Pero no se puede Pasar la historia O la historia principal ¿Verdad? Tienes que jugar Carreras arcade Con esa moto Nada más No se puede usar Como para Hacer estrellas O cosas así papi ¿Qué olidad mi requerter? Concentra muy bien Gracias Un grande papito Seguimos adelante Saludos ahí al Jesús Garza Venga Claro que se habrá GTA papi En un ratito Venga gente Iniciamos a tope Iniciamos a topecito Que tengo Ojo El Spyder anda loco Atrás de mí El Spyder anda loco Seguimos adelante papitos Hay que tener demasiado cuidado Por acá Hay que tener demasiado Cuidadito Y darle con Todas las ganas Del universo Excelente No más La segunda carrera De Spyder Ya saben que es infernal Hay que concentrarse Siempre a por mis hijos Saludos a Chris Papito bienvenido Ok por aquí No atraviesa nadie Perfecto No atraviesa nadie Por acá Pero siempre Hay cartos súper atravesados Súper tremendos Súper potentes papá No tengo nadie atrás de mí Gente Eso viene muy bien Ya saben que por aquí Es recomendable Ya irse por aquí Sin estamparse Con ningún postecito Por allá papá Perfecto Ojo ahí Gente El tráfico era horrible Lo bueno que sigo Sigo al pie Sigo a la cabeza Sigo a la cabeza papá Con una excelente velocidad Uy Una excelente Uy otra vez Me ponen de todo Aquí puedo pasar Por el atajo papá Aquí puedo pasar Por el gran atajo papito Lo tengo Lo tengo el gran atajo papis Y aquí doblamos de maravilla También papá Seguimos adelantito Aquí va todo lo que se puede esquivar papis Y lo tenemos de maravilla papá Vámonos por aquí papito Cálmate we Muevete de mi camino papá Muevete de mi lugar Ahí está el taxi Parece un taxi ¿No es ese? Parece un taxi papá Ese canalito Aquí está el camión de basura Gente Pasamos por aquí Ya me alcanzaron De hecho Ya me alcanzó el vato Es un poderosísimo Lamborghini Murciélago El que va atrás de mi papis Seguimos con ganas papá Que ahí viene el carnalito Ya lo tengo atrás No sé si el poli O sea ese murciélago Que está atrás de mi papá Sí wey Es el murciélago Ya lo tengo aquí cerca papitos Qué loco Qué loco Ese murciélaguito papitos Dios Dios Ojo ahí Se me va el murciélago Gente No puedo creerlo No puedo creerlo papá ¿Cómo es posible wey? Se me fue Me ganó Me ganó la primera vuelta papitos Vale le gané la primera vuelta yo Gente Le gané la primera vuelta yo papá Se acaba de desviar papito Por andar de aborazado Por andar de aborazado Se fue gente Yo sigo adelante Como quiera por acá papitos Le hago la click Gracias por seguir por acá papito Gerardo Papito Mucho gusto por el apoyo Qué buen chargue Reque Ya está en el miniclubo papito Muchas gracias bro Muchas gracias por apoyar por acá papi Espero Este Los sigan queriendo demasiado papitos Seguimos a tope Para seguir transmitiéndolo todos los días Saludos ahí a Luis Luis Papito Bienvenido Que nostalgia pa Una maravilla Calmadito gente Calmadito Que se pone medio complicado la cosa Saludos a Luis Gracias papi Ahí la lleva gente Ahí la lleva Maravilla Cuento con ese carnal Mira Ja 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Cálmate Cálmate Parino Cálmate un rato Cálmate un ratonzote papá Cálmate un ratoncito papá No Oh no gente No 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 Estamos en la recta final Y chocar de esa manera Mira es lo peor que puede pasar parinos Vamos a tratar de retomar Güey No puede ser No papitos Tenía que ser ese carnal Gente un tronito por aquí Impulso a la vez papá Y tenemos el carro destrozado Destrozadísimo Ojo ahí Ojo ahí Ese carnal anda locochón Gente recuperamos la carrera Claro que sí Claro que la recuperamos Claro que la recuperamos Güey Gente andamos Andamos combatiendo los tres De manera espectacular Y mi auto está más dañado Que nada papito Tenemos que ganar la carrera O la primera papá Venga 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 Héramos esa cosa gente Aquí mucho cuidado papito Voy a usar cámara lenta aquí Güey A tope cámara lenta Para que estos carnalitos No me hagan nada güey Excelente güey Que se choquen Que se vayan Me dejen en paz Un ratito Dios que hace Me estampo con ese carnalito Gente Aquí otro carnalito Lo desvió tantito güey Y por acá hay otra camioneta Que creo que se les estamparon ellos Perfecto papis Perfecto Por aquí Maravilloso Maravilloso Seguimos adelante papá El Charger se mantiene güey Súper destrozado Pero buenardo papá Y aquí un nitrito Que conviene maravilloso Y aquí está la meta papis Aquí está la meta papá No te vais a estampar con nada Mi buen Chargercito Gracias papi Ahí quedó gente Destrozado Pero Ya le gané al campeón papá O al O al Ex campeón ¿Verdad? Porque Porque ya le he quitado en el título El que tiene el título es Vanessa gente Vamos a ir por el campeonato Con Vanessa papá ¿Has jugado en Nets for Speed? Bueno yo sé que alguna vez Yo sé que alguna vez En de tu vida sí Pero digo frente a cámara en live Sí, claro Claro que sí he jugado Nets for Speed Most Wanted En directo Y el carbono Ya tiene Ya tiene mucho tiempo Que lo jugué En directo Saludos Ahí al Luis Gracias papito Rene giratorio Dice Va 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 Voy llegando medio pedo Pero aquí andando Armando Gracias por estar por acá papito Hola Vic A tope papito Buenas noches Tope toca Me fui a Matamoros Por cuestión de trabajo Soy de Puebla Saludos chuchón Menos más papito Acá andas Vamos por la campeona papitos Por la campeona Y pues vamos a ponerle Mira estos no son giratorios Estos no son giratorios Vamos a poner los giratorios Que quiere la raza Antes de De enfrentar Al último A la última rival Hola José López Les faltó el Alfa Romero El Audi Honda Jaguar Kila Es que no tiene Tiene muy No tiene Tiene muchos carros Pero no todos los carros Eso sí wey Yo sé que les faltó Demasiado buenardos Ok vamos a cambiar Los rines gente Los giratorios Voy a poner giratorios Ya a los que vaya A los que vaya tuneando No sé que a la raza Les gusta Los giratorios Por ahí A ver gente Vamos a ver Vamos a ver Unos giratorios Épicos Obviamente Esos son de los Raiders Esos no le quedan papá Y mira Eso le puse A los anteriores Mira ese no se ve mal wey Si Ese Cuales puse A los anteriores Eso le puse Vamos a ponerle esto papito Esos delgaditos No se ve nada mal Evidentemente Se los vamos a cambiar De color Ah ya sé Una cosa Me dijeron que No les gustó Esos Esas llantas de línea Vamos a poner Las de letra Las de letra blanca Digo las de Sí letra blanca Y ahora sí le cambio El color a los rines Le voy a poner color rojo Color rojo Por acá papitos Para que combine Espectacular Con el color del carro Gente Así merito papá Ahí quedó papitos Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Nada más wey Ahí no más tienen Esa chuladita Ahora sí Según momento Reventar a Vanessa Con este carro Que ya está A tope tuneado Dice Oh Suzuki Suzuki Bienvenida al directito A tope Misis A tope Gordito Y a tope Vamos a darle Hermoso Suzuki Bienvenida al directito ¿Cómo estás? Todo bien Suzuki Bienvenida al directito Andamos a tope Para darle Para reventar Para ganarle Y tener el campeonato Ser campeones Quitarle el título A la Vanessa Con esa maravilla Gente Venga Vamos allá The best The best Dice Como cromado Como cromado Por alisado Dicen Ahí está papá Reverenda chulado Ya se ve bonito Y son giractores Para que la raza vea Jaime a tope Digo ya lo mishis papito La Suzuki Ya está en directo papá La poderosísima Y tremenda Suzuki Papito Bien Cálmate un ratón Guay papito Cálmate también Un ratón Guay papito Seguimos adelante Suzuki A ver babido Ya está wey Ya quedó Que se vaya a tocar No es excelentito Y va Ahí está gente Van girando Y girando Esos rines maravillosos Que a tanta gente Le encanta Hoy me recuerdo Disculpa mi grananza Pero que significa La placa DOP DOP Es Una empresa Digamos no Se encarga Básicamente De De mejorar Los carros Wey Digamos Hacerles un diseño Epicardo Papá Eso es lo que yo Yo Lo que yo entiendo De DOP Por ejemplo Porque existe El 300 Dove Existe la Cadillac La Cadillac Escalade XT Dove Existe un Mercedes Dove Existe un Mercedes Por ahí Obviamente son Muy diferentes Al stock Y existe también Por ejemplo El Lamborghini Murciélago Dove En Los Ángeles Que también es Muy diferente Al original Y se ve mucho Mejor el Dove Edición Creo que solamente Es estética Lo de Dominó De motor Nada de eso No tengo idea Pero en sí El diseño Venga gente Primera carrera De Vanessa Papitos Primera carrera Ay wey Que bonita estampada Me acaba de dar ahí Dios santo Papá La Vanessa Acaba de ir sola Gente La Vanessa Se acaba de ir solita Porque vamos a tratar De alcanzar esa carnalita Seguimos adelante Papá Seguimos adelante Somos comanas Somos de perra Somos potentes Vamos para allá papitos Zamora no se va a ir solita Gente La voy a alcanzar ahorita Papá Ojo aquí Me acabo de ir un poquito Mal Pero la alcanzo La alcanzo La alcanzo La alcanzo Venga padres Que no se nos vaya papis Esta cosa revienta 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 Está hecha para ganar Topecito Padrinos Cálmate un ratón Cálmate un ratoncín Cálmate un ratonzote Papá Esquivamos de todo Lo que se puede esquivar Por aquí Padrinos Seguimos adelantito Por allá Ven nomás papis Se va Vanessa solita Papá El charger ya es campeón Ya casi Vámonos Ese título es mío Vanessa Oh my god No se que acaba de usar ahí papis Su poder es Eh Psíquicos Para hacerme chocar de la nada Wey No se como es que choque ahí papis Excelentito Vanessa a su casita Vale Seguimos adelante Gente Seguimos con ganas Somos de perra Somos potentes Hay que tener Demasiado cuidado Lo tenemos papá Bye 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 Vanessa anda a tope gente Le meto un hitrazo Bien bonito papá Ven nomás Ahí está Ahí Vanessa A tu casa Eso Ahí está Suzuki Ja 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 Oh my god Ahí está Suzuki El sticker de Picardo Excelentito Ya anda vomitando Gente maravilla Jeje Seguimos adelante Ángel Mauricio Saluditos Por qué no juegas otro juego Dice Ahorita San Andrés de rato Oye Irving Tadio Mira que no puedes Descargar ese juego Me dice El archivo No se puede abrir Porque no Descomprima el archivo Papito Descomprímalo Gente Descomprímalo Sigan los tutoriales Hola Adrián Nunca he agarrado Las dos insignias Rockstar ¿Qué pasa cuando las tomas Todas Todos los mapas Desbloqueas vinilos Placas Personajes Depende de la ciudad Como darle Se viene Carrera Por el campeonato Para ser campeones Del mundo Papi Arranca Papitos Aficionados Que viven La intensidad Del mundial De street Racers Papitos En San Diego California Padres A darle Uy A darle con madre Papá Darle tremendo Que todos andan Locochones Y no me regalaron Impulso Y aquí ya me acaban De reventar Papá Pero ahorita los alcanzo Parinos Todos se chocaron En más Es un buro muy bueno Eso papi Venga Dale con todo Vanesa anda loca Vanesa anda en segundo Gente Vanesa anda en segundo Ahorita a ver si Retomamos épico Me acabo de chocar Con la esquinita O esa cosa Papá Bien gente Bien bien Que padece Men Y me voy Con Nitro Y el otro vato Creo que anda un poquito mal El que va en primero Gente Me va un poquito chueco Un poquito chueco Son ahí papá Un poquito chueco Cuidete por ahí Cuidete por ahí Cuidete por ahí A ver 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 Uy no No Increíble Gente Increíble Papá Increíble Eso si que Está raro Papá Eso si que está raro Son papitos Venga Se come el tren Eso papito Perfecto Se comió alguien Gente Vanesa Viene atrás de mi papá Vanesa viene Detrás de nosotros Cuidadito Por allá Papá Vamos esquivando A topecito Este pedo Que bonito carro Gente Que bonito carrazo Venga el charo Que revienta Papá Estamos cometiendo Con un poderoso Mi fortuel Papito El bugatti Byron Papá Ahí lo tenemos Vale Gente Se va todo A ver si lo desvió No No lo puede desviar Papis Pero aquí Ya estoy preparado Para lo mejor Papito Para una vueltereta Épica Papitos Una vueltereta Totalmente Epicarda Papitos Que bonito Es lo chulo Uy Acomódate Papi Acomódate Perfecto Papis Aplausos Para este carro Gente Que la rifo Maravilloso Tremendo Que dice Por ahí No has pensado Born out 3 Si Algún día Un día Le voy a traer Que tenga ganas De darle Con ganas Éste Dice Que hay bro En que Es que En que consola Estás jugando En Playstation 2 Como se llama El juego Miniclub 3 Papito Saludos Neta que si Aún Que se hace rato Se le dije A la fati Que me pusiera Y no Y no quiso Épica Ya lo puso La que quiera Que lo pusiera La Suzuki Papi Suzuki A tope A tope Épica Vale La fati Me maltrata Me maltrata Red Como que te maltrata Como que te pego O que Como así Y si Te reto A que me pases Una carrera En reversa No se puede Papito Porque en reversa No podemos ir A altas velocidades Pero ahí está Papitos USA Champ Maravilloso El Charier RT Concepto Papitos Aquí acabamos de ver Que es una reverenda Maravilla Papá Gran turismo Gran turismo Es otro rollo Gran turismo Es otro rollazo Papá Pero bueno Me gusta más Miniclub Por ser Callejero Y poder Esto el rollo Pero gran turismo Si es otro rollo Dice No se que Trae una tan Reque No lo entiendo Venga papi Es una chuladita Parinos En serio Hermoso 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 Charger Papis Ahí está Para que lo vean Epicardo Mira nada más Como giran sus Poderosos morrines Papis Chuladita Carrito Recomendado Usar Papi Charger RT Concepto Papitos Reverenda Maravilla Quiero sacar Bueno Voy a sacarles Después Lo que es El otro Charger Hay otro Charger El Charger Dodge De Rappi Furioso 5 ¿Cómo se llama ese? Nada más se llama Charger Charger RT No Algo así se llama Charger RT Creo que también se llama Si no recuerdo Pero Ese Charger Es del 2005 Es una maravilla Papá Una chulada Y A ver que más se viene Por acá Papita Ya se vienen los exóticos Se vienen también En los clases Que están buenarditos Y Vamos a reventar Completamente a tope Gente Gracias por acompañarme Ya se las saben Esta poderosa y tremenda Ahí está Los stickers De los dos gatitos Juntos Suzuki El gordito Y la jinatita Juntitos En un stickercito Que bonito Puro miau Puro misis a tope Nos vemos mañana gente Con otro Carrazo Épico En miniclub Para reventar Espectacular Y seguir mejorando Las habilidades épicas A tope sote gente Por todo su apoyazo Bien épico Papito Se les quiere Mañana seguimos con más gente Los amo Gracias de verdad Por esta noche Papi Se les agradece Un montón Los amo papitos Gracias Y nos vemos Bye bye A tope Amos ¿Qué? Qué breach Amos 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 E Amos